recientemente se reportó el sensible fallecimiento de héctor javier astudillo calvo hijo del ex gobernador de guerrero héctor astudillo a la edad de 37 años mientras viajaba en la carretera san miguel querétaro mediante redes sociales el ex funcionario compartió un emotivo mensaje de despedida para su hijo donde le desea un eterno descanso y externa su dolor ante la noticia con profundo dolor mi esposa merce mi nuera carina mis nietos héctor y javier y mi hijo ricardo informamos el fallecimiento de nuestro amado hijo esposo padre y hermano te deseamos héctor javier que dios te bendiga que te reciba y te ilumine siempre descanse en paz mi rey manifestó en su twitter como era de esperarse diversos internautas y políticos como marcelo ebrard olga sánchez cordero entre otros se unieron a la ola de condolencias y le desearon a la familia astudillo una pronta resignación incluso la página oficial de los diputados del pri compartieron una dedicatoria para el hoyo exceso donde también se solidarizan con sus familiares expresamos nuestras más sentidas condolencias al ex gobernador de guerrero héctor astudillo y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hijo héctor javier astudillo calvo nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles descanse en paz indicaron de acuerdo con la versión de la secretaría de seguridad ciudadana de san miguel de allende las autoridades recibieron una llamada de alerta por una llamada de auxilio de una mujer a quien no se le permitía bajar de una camioneta ante esto varios elementos policíacos se movilizaron al lugar y vieron que en el vehículo viajaban dos masculinos dos femeninas y un menor de edad entre los cuales uno se encontraba lesionado con un arma de fuego por lo que se llamaron a los cuerpos de emergencia al tomar las declaraciones el escolta de héctor javier astudillo identificado como omar n y la mujer que hizo la llamada de auxilio testificaron que el hijo del ex funcionario se lesionó a sí mismo en la cabeza el escolta quien se identificó como omar n manifestó que el masculino lesionado y la reportante iban discutiendo por lo que se detuvo para calmarlos y que al descender del vehículo el otro masculino lesionado tomó el arma de fuego que se encontraba debajo del asiento del conductor y disparó contra su persona indicó el documento hasta el momento el ex gobernador o su familia no se han pronunciado ante esta versión por lo que se espera que pronto den su postura al respecto o 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